y todo comenzaba de esta manera, los 12 minutos de juego Gómez pone la pelota en el área para que Antonis Matos ponga el frentazo, logre vencer la resistencia del arquero y Mineros se ponga 1 a 0 en el marcador a los 17 la chance la tendrá Richard Blanco Granados para el avioncito blanco, doble enganche ante los Hernández define pero el arquero termina acertando con sus pies para quitarle la chance de gol a Blanco a los 29, Gómez es el que remata, Glaterol da rebote y el que se lo pierde en la segunda instancia es Charles Ortiz que termina levantando el esférico gran bocha, gran pelota de Gómez para que Brian Hurtado defina en el minuto 30 ante la salida del arquero ahí está otra vez la habilitación y la definición del número 24 para irse al descanso 2 a 0, arriba en el marcador y hacer justicia con lo mejor del segundo tiempo a los 51 minutos triple enganche y la tercera fue la vencida primero Matos ataja Glaterol lo hurtado la pelota termina pegando en el palo y finalmente clarifica el juego y la jugada el que aparece es Charles Ortiz para definir de esta manera romperle el arco al equipo de Zamora y marcar el tercer tanto para Mineros que era superior a la visita en el minuto 57 llegará la más clara del equipo de Zamora recibe González remata el segundo palo y Luis Romero la va a terminar sacando al córner el 24 saca el disparo y atajadón del número 55 de Mineros del arquero para dejar todo 3 a 0 victoria de Mineros